hola amigos cómo están hoy día he querido hacer este vídeo tutorial se podría decir para decirles de que no se compre audífonos caros así es amigos les voy a contar el por qué y por mi experiencia no se debería gastar tanto dinero en unos audífonos para dj sobre todo que son los más caros que hay o para estudio tal vez para estudio sí pero para dj no y saben por qué yo les voy a decir miren aquí en mi mesa esta mesa tengo cuatro audífonos profesionales se podría decir para para dj para el estudio lo que sea bueno pero son unos audífonos cuando yo comencé a trabajar como dj me dijeron tienes que comprarte unos buenos audífonos para que puedan mezclar porque si no no vas a poder tener una buena referencia de sonido no se va a ver bien tienen que ser unos audífonos caros entonces yo me compré un controlador pioner y ahí mismo vendían unos audífonos pioner que eran caros costaban como 400 soles acá en perú que son más de 100 dólares y me los compré antes de eso yo había estado usando otros audífonos para producción en mi casa también me voy a comprar los recuerdo de estos que son para dj más que todo más que para producción pero que al final me sirvieron para ambas cosas estos audífonos tal vez no eran tan caros son unos berringer hp x 2000 que es una marca alemana se podría decir que no es tan caro estos audífonos están en no sé cuándo estarán ahorita 150 soles baratos pero no son malos son buenos audífonos porque la marca es alemana y está esa marca saca buenas cosas también no porque sea un poco barato no es tan barato tampoco pero va a ser mal son buenos esos audífonos pero qué pasó con esos audífonos que se rompieron siempre los audífonos en algún momento por el uso mismo en algún momento te va a durar unos seis meses ocho meses y de ahí se va a romper por acá esta parte de acá del casco los audífonos no no se me logra lo que se me logra es el casco esta cosa de acá miren se rompió y como se rompió yo agarré y lo pegué acá lo pegué artesanalmente y se quedó así o sea ya no lo puedo estirar más como este de acá digamos así no entonces cuando yo lo uso a veces cuando lo he usado porque lo tengo guardado lo tengo que usar así y ya pero está delicado no lo puedo mover mucho porque se podría quebrar otra vez entonces los tengo guardados ahí bueno esto lo tengo guardado y por si acaso digamos me fallan otros que me compré pero cuando me dediqué a lo de dj me compré unos audífonos como estos los más caros que me compré estos audífonos son de la marca Payonex que vinieron en una presentación en su caja muy bonitos todos lo usé un año y me acuerdo que llegó el verano y me acuerdo que llegó el verano y hacía mucho calor y cuando yo estaba en los eventos había mucho calor y sudaba mucho y miren cómo terminó así terminaron mis audífonos Payonex los más caros que me compré para esto les quiero decir de que el sonido de los audífonos definitivamente es muy bueno tiene muy hermoso muy lindo su sonido pero realmente si tú lo vas a usar para tocar en eventos fines de semana y fines de semana y fines de semana te va a terminar así el audífono se te va a romper primero se me comenzó a pelar se comenzaba a pelar todo esto se comenzaba a pelar el casco se comenzaban a pelar acá las partes de acá que van acá y luego se comenzó a romper se comenzaron a romper estos bracitos que tienen acá chiquitos de plástico que son se comenzaron a romper de la marca Payonex amigos uno que paga tanto dinero por unos audífonos de 400 500 soles ustedes creen que vale la pena pagar tanto dinero para claro escuchan bien la buena calidad de su sonido para que un año de trabajo como DJ en eventos donde estás ahí en el sol a veces en la lluvia que se yo horas de horas poniendo música esto realmente vale la pena para trabajar tanto para comprarse unos audífonos caros y terminen así estos audífonos están bien se escuchan bien todavía pero no sé cómo arreglar esto he visto varios videos tutoriales donde enseñan cómo hacerlo artesanalmente con una cosita acá con un taladro y pegarlo y ponerlo pero a este se le hace muy difícil porque este tiene acá dos dos cositas chiquititas que no sé la verdad cómo podría solucionarlo aparte que se ha pelado horriblemente esto y se sale y se sigue saliendo miren se sale esto como una cosa horrible Pioneer amigo una marca cara lo tengo ahí guardado no sé qué es el con eso creo que lo voy a regalar por ahí a alguien que tal vez lo pueda arreglar y que se yo sea curioso y luego así me compré otros audífonos y otros audífonos pero de ahí me llegó hartamente porque dije no me voy a gastar 200 soles o 300 soles comprando unos audífonos caros que está bien sonará bonito sonará mejor pero que al cabo de ocho meses o un año o un año y tanto se me van a romper otra vez los cascos y no me va a servir para trabajar porque yo lo uso para trabajar o sea yo no agarro los audífonos y los guardo digamos para mirarlos y los saco solamente cuando voy a producir algo un ratito si lo vas a usar solo para producir en tu casa y estar ahí un rato tranquilo y lo vas a cuidar bien cómprate unos caros ahí sí porque no los estás usando para trabajar en la calle o trabajar horas de horas poniendo música porque cuando pones música tienes que sacar ponerlo sacar ponerlo y estar moviéndolo y estar agarrándolo a veces te lo sacas lo dejas ahí de nuevo te lo pones entonces esa manera de trabajar en el calor sobre todo en el calor le afecta mucho y se malogra y se rompe un día voy y me fui por Paruro que es una avenida acá en Perú donde venden cosas de segunda cosas usadas cosas por acá y viendo así veo estos audífonos gamer miren estos audífonos gamer la mayoría de la gente sabe que los audífonos gamer están hechos para para los chiquillos que los usan todo el día ahí este jugando ¿no cierto? bueno vi estos audífonos gamer y parecían pues los audífonos de un DJ ¿no? porque son grandes los audífonos y dije bueno ¿cuántos están de esos audífonos? pregunté de segunda porque estos nuevos deben estar calculo pues sus ochenta soles más o menos pero así de segunda un ambulante me dijo diez soles diez soles y yo le dije a ver pruébamelos agarró me los probó tiene la salida mini pluf pluf chiquita justo acá entra al controlador esa hora que viene con esta entrada chiquita lo pruebo y sonaba bien ¿por qué? porque estos son anchos cerrados y se escuchaba ahí una acústica no digo que sean perfectos que tengan mucho grave mucho bajo para poder este tiene su volumen acá interno pero se escuchaba y se escuchaba bien no se escuchaba mal tampoco se escuchaba bien si le ponía más volumen lo iba a escuchar bien y dije uy están buenos y habían varios así que me compré dos gasté veinte soles amigos veinte soles en dos audífonos después que compré estos audífonos amigos le he dado duro lo uso para trabajar en eventos los fines de semana de estos audífonos y le he dado duro nunca se me han roto nunca le ha pasado nada y me funciona muy bien estos audífonos resultaron siendo mucho más guerreros y aguantadores que los otros audífonos de marca que me costaron cuatrocientos soles el otro como doscientos o trescientos diez soles amigos y la calidad de sonido no es que uff varíe tanto que digamos wow se escucha súper mítido sí puede ser pero realmente vale la pena pagar tanto para lo que yo único que deseo y me sirven estos audífonos para trabajar en vivo es cuadrar canciones porque yo no estoy haciendo ahí un trabajo de de producción musical no me estoy sentando en mi casita a hacer producción no estoy en un evento donde hay cien personas doscientas personas o más y necesito cuadrar la música con esto como un monitoreo eso es lo único que me sirve para mi los audífonos en un evento lo escucho bien también y el que tiene buen oído no necesita grandes audífonos el que tiene buen oído se da cuenta rápido cuando algo suena bien suena mal o no así es amigos estos audífonos me resultaron siendo mucho mejores que los más caros de marca como Payone o Beringer ahora último me acabo de comprar estos también que son Beringer no son tan caros me costaron algo de ciento ochenta soles el HP M1000 que ahorita les voy a hacer un unboxing también para abrirlo otro video y les voy a decir que tal suena ahora ustedes dirán pero para qué me he comprado este en vez de por qué porque en realidad estos los voy a usar más para mi uso personal en ciertos eventos por una cuestión de imagen también a veces es mejor tener unos buenos audífonos para usarlos en ese momento para la foto más que todo para el video unos audífonos digamos pro de DA más o menos que estén bien no ahora están usando muchos audífonos también así de tipo esos que se ponen acá nada más no son de caja pero realmente me da igual usar cualquiera de los dos ahora voy a probar luego esto así amigos si quieres ahorrar no quieres gastar tu dinero cada rato comprando audífonos caros para cuadrar canciones como DJ en fiestas y tener tanto gasto innecesario amigos comprense algo así un audífono gamer estos audífonos te van a aguantar un montón igual siempre hay que cuidar los audífonos de todos modos que no se caigan no estar exponiendo no estar agarrando y jalándolo porque si no se rompen o cualquier cosa pero esto está hecho para los chiquillos que les gusta jalarlo y bien grueso y esto aguanta más que un audífono de DJ profesional eso es todo lo que les quería contar amigos gracias